Sobre estos temas, a finales de noviembre nos preguntábamos que dónde estaba Edgar Valdés Villarreal, apodado la Barbie. En esos días, su registro en la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos aparecía como que no estaba bajo custodia federal. Se especuló que podría aparecer como testigo en el juicio de Genaro García Luna, pero finalmente eso no ocurrió. Hoy se actualizó su registro y vuelve a aparecer que la Barbie está bajo custodia federal. La ficha dice que está en la prisión de alta seguridad de Coleman II, en Florida, donde cumple su condena. La fecha de liberación se mantiene hasta el 27 de julio de 2056. Para quien no lo sepa, la Barbie es señalado y sentenciado por estos delitos y formó parte de uno de los grupos criminales más sanguinarios de hace 10, 15 años en este país. ¡Gracias!